la presión estamos activo 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 music señores gracias por estar con nosotros en sintonía con todos nosotros recordándole que Eclipse atención Castillo Eclipse bar atención mi gente este miércoles hoy miércoles arranque para Eclipse bar que están las bebidas a cincuenta pesos cincuenta pesitos están las bebidas en Eclipse bar a partir de las ocho de la noche de ocho a nueve usted se puede dar un humo a cincuenta pesos con las mejores bebidas en perdón en Eclipse bar miércoles de colmadón se me fue el agua por donde no cervezas a cincuenta pesitos a cincuenta pesitos ponlo ahí en pantalla mi amor queridísimo no me lo quite de una vez me tiene tiria señores ahí está Eclipse bar puede comprar tiene que llevar sus cincuenta pesos ya no va a haber devolución no tenemos pero si vamos a disfrutar un paquetón allá el staff completo de activo music estará por allá está ubicado ahí en la padre castellano esquina antera mota está ahí Eclipse bar Eclipse bar Eclipse bar el mejor concepto y cerquita cerquita aquí en el centro de la ciudad señores Eclipse bar el mejor concepto de Puerto Plata pero también señores no se puede quedar el mejor discoteca lo mejorные costo de la curva y el mejor seco Throughout el mejor diario Eclipse bar el mejor dicho B ubicado ahí, frente al Doral, en la carretera Luperón, está Luxury Club. Ya ustedes saben, mi gente, arranquen para allá, que allá está Santo dándole las mejores atenciones. Así es, mi gente, y recordarle y darle las gracias a todo nuestro público que siempre es fiel con Activo Music. Recuerden que siempre tienen que estar pendientes de compartir, darle like y suscribirse, porque Activo siempre trae muchas sorpresas, muchas rifas y muchos regalos para su fanático. Y hoy tenemos un programa excelentísimo, recordando de los tiempos viejos, pero siempre sacando lo positivo y lo negativo, pero con la verdad siempre. Bueno, ya ustedes saben, señores, dándole la bienvenida también a nuestra querida Heidi. Buenas, señores. Hoy vamos a tener un contenido súper especial. Vamos a hacer un recordatorio de algo que impactó a República Dominicana, que hizo un antes y un después en cuanto a cómo se manejan las cosas con la policía, con los trenes, ese tipo de cosas. O sea, hoy vamos a tener un programa sumamente educativo. ¿Qué no hacer y qué hacer en caso de, entonces, algún atraco o algo por el estilo, para poder y ver también que la tecnología de esos tiempos, hace 31 años, y la de ahora, nosotros tenemos mucho que dejar. O sea, ahí hubo muchas cosas que ahora mismo estamos viviendo en este 2024. Así es. Bueno, señores, ya ustedes saben, hoy, como ustedes vieron en nuestra portada ya, nuestra portada de YouTube, hoy vamos a traer un programa sumamente especial, algo que pasó el primero de marzo de 1993. ¿Hace 31 años? Sí, hace 31 años, aquí en República Dominicana. Algo insólito, mi gente. No se esperaba algo así, pero ustedes saben que siempre hay una primera vez. Y, como dice el título de nosotros, fuga o muerte. Esto fue algo, el asalto del Banco del Progreso. Y vamos a llevarle los detalles, cómo ocurrió y todo lo que pasó aquí en el banco, señores. Y varias cositas que yo sé que hay muchas personas que no saben, que la investigamos bien para nosotros llevárselas a todos ustedes. Ustedes saben que Activo Music, aparte de recreativo, también es educativo para todo nuestro público, señores. Bueno, vamos a entrar en contexto ahí, entonces, con nuestra querida Heidi. Suéltala, Heidi. Bueno, señores, un lunes, primero de marzo. Bueno, primero voy a comentar que yo estuve en Santo Domingo el último día de febrero y yo vi, como no sé, pero llamó como mucho la atención de todo el mundo, unas máscaras que no se habían visto en República Dominicana. Como no se habían visto esas máscaras en República Dominicana y acababa de pasar una película de los surfers o surfistas que hacían atracos al banco con caretas de payaso. Esas caretas vinieron aquí como a hacer el impacto, tú sabes, después de la película, como marketing y eso. Cuando esta persona llega a su casa con algunos problemas anteriores, llega a su casa, que lo explicaremos un poquito más adelante, llega a su casa... Para hablar directamente, hablamos del doctor... Exactamente, pero no, no, todavía, todavía, todavía. Entonces, esta persona llega a su casa, cuando esta persona llega a su casa, ve a su hija con una careta de estas y él le dice, mira, esto es como demoníaco, pásame eso, y se la lleva. Pero en sus planes estaba, como era una careta que andaba viral, todo el mundo la tenía, el poder hacer un atraco al banco con esta careta, porque había muchas. O sea, nadie iba a saber que era él, precisamente. Porque por eso es fuga o muerte, porque en ningún momento él quiso que se supiera quién él era hasta el último minuto. ¿Qué sucede? Esta persona era un profesional, aunque las personas no sabían que era profesional, se creía que era un delincuente común, él va al banco normal, pide que en el banco le hagan un préstamo, porque él, su casa la hipotecó, porque se dice o se especula que su amante le exigió dinero para hacer una nueva vida con él. Le quitaron el vehículo, ya le iban a embargar la casa. Su esposa, que era una persona de alcurnia, y ellos vivían una vida súper bohemia, o sea, su mujer estaba acostumbrada a una vida de lujos, y él estaba acostumbrado a una vida de lujos. ¿Qué sucede? Que cuando en el banco le dicen que no, que le van a embargar la casa, que ya eso va a pasar, él decidió salir a buscar 329 mil punto 86 pesos, que eran todas sus deudas. Para él salir de eso, y ya estar tranquilo, en el banco le denegaron el préstamo. Al denegarle en esa sucursal el préstamo, él decide el primero de marzo ir a atracar esa sucursal. Él esperó que saliera todas las personas que estaban en el banco, y solamente quedó él como cliente. Con la máscara ya puesta. Antes no había tantas cámaras de seguridad, ni había nada de eso. Antes la gente era más sana, hace 31 años. Y nadie nunca pensó que eso podría pasar. Él sacó todos los hombres que estaban dentro del banco para no tener oposición. Sí. Y solamente dejó a las mujeres. Esto es un hecho, Joel, que es un poquito difícil de creer, porque no es un delincuente común. Ahora sí, Casey va a pasar a decir quién es la persona y todo lo demás. Así es, como cuenta Heidi, este hecho lamentable lo protagonizó lo que fue el cirujano Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez, que para esos tiempos son profesiones de mucho respeto. Y dinero. Exactamente. Como muchos sabemos, el hecho pasó el primero de marzo del 1993 a las 2 de la tarde. Inicia lo que fue toda esta pesadilla. Una pesadilla que terminó concluyendo con 12 horas de tensión, más una transmisión en vivo, que en esos tiempos no se veía una transmisión de esa calidad. Donde hubieron figuras de renombre y muy importantes que estuvieron ahí, como lo fue Corporán de los Santos, Uchilora, Fede Verasgoico, incluyendo lo que fue la Policía Nacional. Muchos sabemos que en ese hecho, tristemente, hubieron personas afectadas y personas que murieron, más también que fue un hecho que fuera de la época dominicana marcó demasiado lo que es nuestro país y dejó una historia muy triste que hoy en día se va a representar con una película que sale muy recientemente. El 2 de mayo. ¿El qué día? El 2 de mayo. El 2 de mayo. Pero anteriormente a eso se firmó lo que fue una película basada en ese hecho, pero con hechos ficticios, que la película se llamó Jaque Mate, protagonizada por lo que fue dirigida por José María Cabral en el 2012. Fue la cuarta película de ese año con más dinero recaudado a nivel de taquillas, con 12.5 millones de pesos recaudados. Bueno, señores, algo que choca mucho. Ustedes saben que a nivel de profesionalidad es difícil uno ver que una persona de esta envergadura haga un hecho delictivo de esta manera. ¿De esa magnitud? Sí, de esta magnitud donde fallecieron personas, donde se puso en tensión, como dijo nuestra querida Casey, que puso en tensión a República Dominicana por 12 horas, señores. 12 horas en esta tragedia, entrando a las 12 y media del mediodía, a las 12 y 30 del mediodía, entrando este doctor Cristóbal Eliseo Payán, entrando al Banco Popular. De Progreso. De Progreso. Entrando al Banco del Progreso. Y haciendo todo esto que hizo, es algo muy lamentable, señores. Si fuera una persona, no te digo yo. Un delincuente. Un delincuente común o una persona que no haya estudiado, no haya hecho el bachiller, no tuviera ningún tipo de profesión, pasa un poquito como más despercibido. Pero ya una persona profesional, señores, caer en esto. Eso fue lo que motivó y se hizo muy difícil a nuestros comunicadores, Uchi Lora, a nuestro comunicador también, Corporal de Los Santos, Freddy Veragoyco, hacer un pacto con él o convencerlo, señores. Eso fue algo muy difícil. Algo también que desató, que todavía, aquí ahora últimamente sí se ha hecho, porque ya se ha visto la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, ya hacer varios cursos a nivel internacional, con esto lo que es francotiradores, con lo que es cualquier tipo de, ¿cómo se dice? De situación. No, 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 de, wow, se me olvidó. De preparación. De preparación con cosas castrense. Lo que pasa es que para ese tiempo era algo que la gente no estaba esperando y no había ni siquiera, o sea, no habían personas que estuvieran preparadas para donde mando, porque donde hay muchos capitanes, los barcos se hunden, que fue lo que pasó ese día. No estaban las personas tan preparadas, además de eso, y todavía no hay negociadores que estén al nivel de sacar a una persona de algo como esto, porque todavía es la hora que no lo hay, señores. Pasaron, pasaron muchas cositas, Joel. El cirujano estaba exigiendo dinero. Es la desesperación, Joel. Parece la desesperación de las deudas. Sí, eso no es fácil. Atención, Castillo. La desesperación de las deudas que estaba viviendo él en ese momento, ¿me entiendes? Es algo que lo oprimía y también, como se dice, que supuestamente había un amante, ¿me entiendes? Incluso dice que ella estaba, porque ellos llamaron a todo el mundo, Joel. O sea, ellos llamaron a todo el mundo y la tipa fue allá y estaba fuera. Algo que detonó la furia más del doctor fue cuando estaba pidiendo la llave del vehículo que él quería irse con dos de las rehenes. Entonces, el coronel Peguero, que en la película lo protagoniza Irving Alberti, el coronel Peguero usó una maniobra para alejarla a ella, y que puso en riesgo su vida y puso en riesgo la vida de los rehenes dentro. No, y déjame decirte, Joel. Para entrarle en contexto a las personas, porque todo el mundo se ha enfocado en quién fue que protagonizó esto, pero han dejado en papel secundario a los rehenes. La joven que murió, que hizo que todo esto se detonara aún peor, fue cuando el coronel Mario Peguero se queda con Maribel Muñoz a la hora de ella buscar la llave del vehículo, y él decide quedarse con la rehen. Eso hace que el cirujano payano, pues... Encendiera ahí, porque ya motivó todo. En todo este caso, Joel, como te decía, existen varios nombres que fueron... Porque en el banco solo se quedaron mujeres. Él sacó a todo el mundo, solamente se quedó con mujeres porque es más fácil a la hora de manejar mujeres. Y las jóvenes que protagonizaron este hecho tan lamentable están lo que es la gerente Gilda Seguro de Arias, su asistente Celeste Paulino, María del Carmen Cabral, Alejandrina Figuereo, que también fue una de las jóvenes que murió en este lamentable hecho, y también murió lo que fue la joven Celeste Paulino. Sí, Celeste Paulino fue la joven que recibió el disparo inmortal que le sacó la vida. Dos disparos. Sí, dos disparos. Días después estaba planeado lo que era su boda. Sí, guau. Sí, diez días después, señores, también hacerle saber a las personas que cuando esto pasa, cuando pasa lo de que sueltan a la rehén, él apaga todas las luces, tira, comienza a poner gasolina en algunas partes del banco, roció alguna de las muchachas con gasolina. Entonces, ahí él habla con Freddy Verasgoico. Es una transmisión histórica porque Freddy Verasgoico, desde su programa, hizo una transmisión hablando con el secuestrador al aire. Ahí, la señora, la presidenta del, la gerente del banco, disculpen, la gerente del banco, él comenzó a hablar con él y cogió con un bisturí y comenzó a marcarle la espalda. Y ella le decía que es algo como muy triste o como muy terrorífico. Y ella le decía, señor, por favor, no me corte. Por favor, no me corte. Con el bisturí, segurito, que él hacía su cirugía. Sí, pero mira que te voy a decir, mira lo que pasa. O sea, un cuchillo que te pasa un cuchillo en la espalda, molesta. Pero el bisturí, recuérdate que está especializado para eso. Y es peor, o sea, el dolor es peor. Sí. Porque es lo que usan para la cirugía. Entonces, ella decía, por favor, no me cortes. Y le decía Freddy Verasgoico. Pero la está cortando, o sea, sí, pero... Y ella, no me cortes, por favor, no me cortes. Comenzó a hacer incendios en las esquinas del banco, o sea, dentro del banco. Cada cierto tiempo mandaba abrir las puertas para que el humo saliera. Incluso, te digo, que las corporaciones de electricidad tuvieron que poner luz por fuera con pantallas. Como ahora tenemos las luces para trabajar, antes eso no existía. Todas esas luces hubo que montar la compañía de electricidad para poder tener algún tipo de visión. Aunque, señores, le voy a decir una situación. O sea, eso tuvo sus pros y sus contras. ¿En qué sentido? El tipo, como era tan inteligente y no quería que se diera su cara, Monseñor Alnaiz, de la Iglesia Pestecostal, fue que estuvo ahí y se ofreció como rehén. Monseñor Alnaiz fue a donde Balaguer, que era el presidente de la República en ese momento, y le pidió un salvoconducto. Y Balaguer firmó el salvoconducto y le estaban dando una visa a cualquier parte del mundo. Pero él no quiso porque él no quería que su identidad fuera reconocida. Que la gente supiera que era él que lo estaba haciendo. Sí, justamente como Hedy explicaba, dentro de lo que fue el asalto también vimos lo que fue lo del fuego y todo eso. Todo esto viene a consecuencia de que cuando él decide pedir el vehículo y el coronel decide quedarse con la rehén cuando él manda a buscar la llave, luego de ahí que todo viene y se altera y se acalora, pues lo que es Uchilora se acerca a él a la puerta del banco, en lo cual hablan unos minutos, y mientras él y Uchilora hablaban, pues él decide luego rociar con gasolina lo que es Uchilora y mandar a una de las rehenes a rociar también el vehículo de la gerente del banco de gasolina. Con lo cual era para que Uchilora se quedara ahí y el vehículo que se roció fuera el vehículo en el que se iban a escapar. Cuando pasa todo esto, él decide quedarse con Uchilora también como rehén. Ya más adelante, pues Uchilora sale con lo que son dos de las rehenes que estaban ahí, que era para entregarla para como son de paz en ese momento. De lo cual, él iba detrás de una de ellas amenazándola, luego Uchilora sale con ellas y luego de ahí empieza lo que es la pesadilla aún más grande cuando empiezan a surgir los disparos en dicho atraco. Sí, Joel, para darle un datico de ahí mismo, las dos personas que salieron con él, las dos mujeres que fueron Celeste y la gerente, él las amarró a él. Él las tenía amarradas como escudo porque él se iba a escapar con Celeste, la gerente, y Uchilora era quien iba a manejar el vehículo. Bueno, ahí se ve ya cuando Uchilora sale con las dos mujeres y el asaltante. Ustedes vieron en ese caso que, por eso estaba hablando ahorita, que aquí no estamos bien capacitados para... Exacto. Para esta preparación. Digo, en ese tiempo, porque como dije, ya se están capacitando. Se están capacitando, Joel, pero los mismos militares... Esperamos en Dios, no viví eso otra vez. No, papá, Dios no lo permita, pero dicen los mismos militares que todavía, Joel, hasta la hora, hasta la fecha, no estamos preparados ni siquiera con personas que puedan negociar. No hay negociadores de la misma capacidad. Hay muchos que lo están yendo a preparar a Estados Unidos, pero todavía no están al 100% capacitados aquí para otros rebos como ese. Ahí está el fallo, porque para cuestiones como esa lo que se necesita son psicólogos forenses. Y que aparte de todo, si tú te pones a analizar, aquí lamentablemente hay mucho mando, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decidir, todo el mundo quiere ser jefe. Y hasta que nosotros no comencemos a darnos cuenta que debe de haber una persona con una cabeza fría, que pueda hacer negociaciones, que pueda trabajar eso y no darle armas a todo el mundo, las cosas se van a seguir manejando de esa manera. Porque si tú te das cuenta, fue porque sonó algo que todo el mundo comenzó a disparar como loco. Exactamente. Y como dicen las teorías conspirativas, porque Uchi Lora en su libro, Fuga o muerte, dice que quien disparó fue el doctor. Pero si tú ves el video, tú te das cuenta que si hubiese sido el que dispara el tiro, tú tiras así, y ellos están así. O sea, bueno, estamos aquí. Yo te disparo a ti así, tú vas a caer para allá. Pero si tú caes para atrás, el disparo viene de frente. Con la presión, con la presión de... Porque lo que la jala a ella es cuando le disparan a él y él cae, ellos caen los tres. Oye, con la presión del disparo, con el impacto del disparo, que ahí tú se ve de dónde es... De dónde viene dirigida. Si ustedes ven, en los videos que salen, hay un policía que está hasta encima de ellos en un balcón. Sí. ¿Ustedes se fijaron? Sí, sí. Ah, bueno, mira, vamos a poner un poquito de fragmentos para que se note. Como José la mata, siempre, mírenlo ahí. Ahí se ve ya cuando sacan a Uchi Lora, y ahí sale Celeste y también la gerente. Junto con el doctor. Ahí ustedes ven ahí, junto con el doctor, con el asaltante, que vamos a hablar un poquito ahora de la película que viene ahora con nuestro hermano José Hernández. Bueno, ahí yo le estamos viendo ya cuando ya está todo por finalizar. José Hernández va a hacer la película, bueno, no se sabe si va a poder ponerse, porque lo están demandando, lo están la familia del doctor Payán, porque dice que hay muchas mentiras. Muchas personas decían como que Uchi Lora iba a demandar a... No, no es Uchi la familia. No, 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 perdón. Primero se decía eso. Sí, sí, sí. Era Uchi Lora que iban a demandar, y luego Uchi Lora salió con un comunicado y explicando que no, que él no tiene ninguna demanda, que si quieren hacer su película, realizar su película, no hay ningún problema. Pero ahora la familia sí se está oponiendo con esto vivido, que sé que por año ellos van a tener ese trauma cada vez que llega este primero de marzo. Exacto. Ellos van a tener ese trauma. Y más con la película ahora. Y más la persona que siempre recuerdan este momento, este momento histórico aquí en República Dominicana, que esperemos en Dios, como dijimos ahorita, que no se vuelva a repetir nadie que quiera cegarle la vida a cualquier persona. Exactamente. También se dice que los robos a los bancos, si tú te das cuenta, no hay nadie preso por robo a bancos, precisamente por eso. Ah, bueno, ahí vemos cómo cae Celeste y caen los tres. O sea, la situación es un poquito como todavía no se tiene eso claro. Después de 31 años aún no se ve claro qué fue lo que pasó realmente. Pero sí, señores, es muy fuerte la situación. Y yo sé que aunque la familia no quiere que salga todo a la luz, lamentablemente la misma hija de la gerente mandó una nota de voz el día de la presentación del preview de la película, donde ella decía que ella estaba muy orgullosa de lo que estaba haciendo Josel y que si su mamá estuviera viva, su mamá hubiese querido ser parte de la película para narrarla con su propia voz. Que su mamá no se recuperó nunca de esto, no solamente por las heridas del cuerpo, sino también por las heridas emocionales. Y sobre todo decir que nosotros hablamos del asaltante y le damos realce al asaltante porque él fue parte primordial, pero no hablamos de la familia de Celeste, de la familia de las rehenes, de lo que sufrieron, de lo mal que se sintieron y todas esas cosas. En eso es que se basa lo que es la película Jaque Mate. La película Jaque Mate se trata de la experiencia vivida de uno de los familiares a nivel de ficción basado en el hecho real, de uno de los familiares de las que estaban siendo como rehenes. La familia del doctor Cristóbal Payano Rodríguez hizo un comunicado, fue explicando que ellos no estaban de acuerdo con lo que era la película, pues advierte que van a tomar acciones legales porque según lo que ha producido Josel Hernández y según la familia, en la película se está basando con muchas falsedades y están poniendo cosas de más que no son. Los familiares indican que a lo largo de los años, iniciando por el periodista Uchilora, escrito, ahí podemos ver lo que era el doctor Cristóbal Payano Rodríguez, que en estos momentos su familia quiere tomar acciones legales para que no salga la producción de la película. Según dice la familia, iniciando por el periodista Uchilora, que escribió el libro titulado Fugo o Muerte, que han querido sacar provecho de toda esta situación lamentable con la intención de desprestigiar la imagen del médico a quien los familiares definieron como un hijo ejemplar y un padre abnegado. O sea, que en conclusión ellos desde ya estaban con esto, queriendo cerrar lo que es este capítulo, en el momento que Yauchi decide sacar su libro, y ellos estaban con cuestiones legales para que no saliera, pues dicen que de este hecho tan lamentable solamente han querido lucrarse, poniendo por el piso lo que es la imagen del fallecido. Exactamente. Pero yo te voy a decir algo. Para que tú continúes ahí, estamos poniendo fragmentos solamente de lo ocurrido ese día. Ustedes saben que fácilmente no pueden enviar un copyright, entonces debemos de manejarnos, debemos de cuidar nuestro YouTube, ¿me entiendes? Para que no nos lo bajen. Miren, ahí estamos poniendo fotografías de ese día, de cuando se llamó a Freddy Verascoico en el mismo programa, de cuando, ponlo ahí, Castillo, de cuando estuvo hablando también nuestro querido Corporán, del hecho ahí ya casi al finalizar de Uchi Lora y varias de las rehenes y el doctor también. Y también ahí está la foto de Celeste. Exacto. Allá adentro, ¿dónde está? Sí. La que ustedes ven a mano izquierda arriba, la primera, esa es Celeste. La cual... Celeste Paulino. La cual va a ser interpretada por Johnny Estrella. Por Johnny Estrella. Será interpretada en la película nueva de José Hernández. Tú sabes que viendo nosotros ahí la imagen, que Eddie y yo estábamos comentando, que esa imagen que sale ahí de Corporán se convirtió también en un comentario que trascendió y fue icónico, porque fue muy jocoso en el momento de una situación tan tensa, el cual no fue con su intención, que fue cuando él habla con el asaltante. Exacto, que es cuando él le dice, mira, nosotros nos vamos a entregar para que tú entregues las rehenes y te quedes con una sola mujer. Y él le dice, sí, nosotros estamos dispuestos a entrar. Ah, usted nada más quiere uno. Ah, Monseñor, él quiere que entre uno de los dos, pero lo prefiere a usted. Entonces eso fue como algo, como un poquito de risa y eso. Como todos conocen a Corporán. Exacto, por su... Como conocíamos a Corporán. Pero que yo estoy de acuerdo con la decisión de Corporán, porque el señor es un hombre religioso, o sea, que cualquier cosa que pasaba... Como señor Alnay, ¿verdad? Exactamente, ya él tenía el cielo ganado. Corporán todavía no se sabía. Ah, ok. Entonces, señores, hacerle saber que con la película que está protagonizada por, en cierta parte, por Johnny Estrella, haciendo el papel de Celeste, una joven que todavía no se sabe hasta la fecha quién la mató, porque la familia no quiso que se exhumara el cuerpo para hacerle la autopsia. Lamentablemente, esta película está creada por Aldea Films, donde se invirtió 15 millones de pesos en escenografía, porque es una película de época. El indio, con su compañía, y yo, como productor, espero todo lo mejor. Ahora, mi pregunta es la siguiente, o sea, esto es algo muy personal mío. La familia de él quiere defender, yo eso lo entiendo, de su pariente, y que quizás en un momento de desesperación, o de locura, o lo que sea, él hace esto. Debemos de saber una cosa. Todavía nosotros, que somos medios, y tenemos conexiones y contactos, no sabemos de qué se trata la película en sí. Solamente hemos visto un tráiler. ¿Por qué usted dice que están hablando mal de su familiar, o están haciendo algo en contra de su familiar, cuando usted no ha visto la película? Después del 2 de mayo, que usted vaya... Está en la portada. Está en la portada de la película. Después del 2 de mayo, que usted vea la película, entonces usted puede decir que realmente usted va a demandar. Porque si usted no sabe qué es lo que se va a tratar, cómo usted puede demandar. Eso es una demanda a lo loco. Aquí eso no se vive de esa forma. Porque, ¿qué prueba tú vas a llevar, Joel? ¿Qué prueba tú vas a llevar? Mira, ¿qué es lo que pasa? Los derechos de esta película, Uchi Lora se los cedió de su obra. Uchi Lora le cedió los derechos a lo que es Michael Toribio Corniel, y también tiene los derechos de Ona Pi para poder usar lo que es el relato, porque la película está basada en el libro de fuga o muerte de Uchi Lora, el cual también él tiene derechos de reivindicar los colores originales que se usó en la película. Aparte de eso, explican que se le fue notificado a la marca, el registro de marca mixta de Ona Pi. De Ona Pi. De Ona Pi. Ellos fueron, notificaron a lo que es, a los familiares, que ellos señalaron que han sido intimidados a utilizar, vender, comercializar, transmitir, osequiar, divulgar, promocionar, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con el doctor, ya sea en películas o lo que sea. O sea, la familia, eso es lo que está demandando, que no se puede usar nada a nivel comercial sobre este caso, pero hasta ahora ellos tienen la de ganar que quienes están delante del caso es Francisco Disla, el indio, Ana Iris Gómez y Yosel Hernández, que tienen todos los derechos y todos los reglamentos para poder hacer la película. Sí, pero te voy a aclarar algo que ellos deben de saber, lo siguiente, Uchi Lora está hablando desde su caso. O sea, Uchi Lora está hablando de lo que él vivió porque él estaba ahí. O sea, no fue que él se lo contaron y que él se inventó eso o que está hablando mal del doctor. Recuérdense que Uchi Lora fue presente y él está contando su historia por lo que él vivió. Entonces, como él vivió eso, él precisamente por esa situación es que lo está contando. O sea, que esa demanda no va a prosperar. Ellos lo están haciendo para tratar de dilatar la película, pero eso no va a pasar, señores. Exactamente. Pero es como decimos recordar, esperemos que en República Dominicana no vuelva a pasar un hecho así y que no solamente se recuerde lo que es el nombre del victimario de este asalto que ha sido tan histórico en República Dominicana, sino que también se recuerde lo que es, no solamente a Celeste, porque ella falleció los otros, o sea, falleció en el hecho. Lo demás, aún así, recordar a todas las víctimas, tanto los que vivieron el hecho como los que perdieron la vida y también recordar que hay familiares detrás de todo este hecho, que hay personas que estando ahí tenían lo que era esposos, esposa, madres, hijos y que son personas que también necesitan respeto a lo que es el recordatorio de lo que vivieron sus familiares en un hecho tan lamentable. Mira, para ir a los hechos comerciales ahora, 20 kilates, señores, vamos a irnos allá, 20 kilates, que en breve seguimos aquí. ¿Quién no nos va a demostrar? 20 kilates, señores, está ubicado ahí en la mano de los tabares justos, al lado, al lado, al ladito, ahí mimito, al lado de la pizzería San Jorge y al lado del Banco Azul, ese banco, espera un dios que no lo atraje. Ese no. El Banco Azul, señores, está ahí, detrás de la Bomba Zuni, ahí mismo, la misma Plaza Azul, Zuni está a segundo nivel, 20 kilates, donde lo vendemos, compramos, empeñamos, reparamos, tu oro, totalmente original, no dique que oro réplica, oro etno, oro bueno, del bueno, atención, del bueno, allá no vayan a comprar cosas de que se lo va a poner negro, no, mentira. ¿Y la medalla? La pueden probar a donde ustedes quieran, la medalla, ¿quién es medalla? Ah, Medellín, ah, si Medellín. Atención, atención, los muchachos están flojos, atención muchachos, muchachos quieren su medallita, la medallita, la cadena la vamos a comprar allá, no te preocupes. Si la cadena se la van a comprar allá mismo, vamos a cooperar con eso. Joel, ¿dónde nos roban tampoco? ¿Dónde? Donde Yorker Report, donde Yorker Report, usted puede ir con toda la confianza del mundo a llevar su vehículo, porque ahí usted no va a ser ni robado, ni estafado, ahí va a encontrar todas las piezas de todos los vehículos, que va a poder tenerlo pimpeadito, bonito, chulo, Yorker Auto Report, tiene todo lo que necesitas, estamos ubicados en la Cardenal Sancha, número 27, Los Coco, y el número de WhatsApp es 829-275-3250, y el número para llamar directamente es el 809-261-8724, Yorker Report, con todo tipo de piezas nuevas para tu vehículo, y al mejor precio, porque ahí si no te van a chapear. Señores, y déjenme decirles, que si usted quiere tener su carro, bonito, bello y espectacular, pintado con pintura de calidad, tenemos que irnos a Elvis Autopintura, ustedes no han visto el carro de Joel, eso está espectacular, Autopintura Elvis, y también tenemos Caruac, señores, estamos ubicados en Villa Progreso, con el número 829-577-5122, así que ya ustedes saben, vámonos para Villa Progreso, calle 5, a poner el carro como el de Joel, yo voy a llevar mi pasola para allá, para que me la pongan mítida. A pimpear a la dura. Señores, algo que pasó recientemente ahora, fue un simulacro, que hicieron, sí, perdón, que hicieron. Una publicidad también. Era estilo publicidad, pero, le salió mal. No sabía, el director del nuevo diario, y las personas técnicas, los presentadores, los comunicadores, no sabían de esto. Ahí se está bajando. Yo cuando vi la máscara, yo dije, wow, se va a repetir la historia otra vez, que viene todo delincuente, porque no sabía, no sabía que iba a lanzarse ya la película, ¿me entiendes? Entonces, esto fue un experimento, que fue muy criticado, ya que ustedes saben, la situación de seguridad ciudadana, que estamos viviendo, que está muy floja, con estos atracos, las personas que andan, dilinquiendo la calle, andan durísimos, y la policía, muchas veces, cuando quiere hacer su trabajo, lo hace, y cuando no quiere hacer su trabajo, no lo hace. Pero, esto fue un simulacro, que se hizo ahí, en la carroza del nuevo diario, donde ellos transmiten, de cualquier tipo de, del país, pueden ir donde sea, con esta guagua, de transmisión, y hacer su programa, dentro, de cualquier tipo, de lugar. Cuando yo había olvidado, yo lo que dije, se le van a robar la guagua, al nuevo diario. Ay Dios mío. No, pero tú sabes algo, Joel, yo no estoy en contra, de lo que ellos hicieron, este experimento social, estuvo perfecto, donde estuvo el error, es en lo siguiente, ya pasó todo, ya él, antes de bajar, me quito la careta, y me siento con los muchachos, y hablamos aquí, todo el mundo, y eso. Mira, vienen estos ahora, no mira, que es la película, que se yo, que se cuanto, pero si tú lo haces de esa forma, o sea, todo quedó como en el limbo, la publicidad, yo sé, él pagó un buen dinero. Y lo dejas pasar por tanto tiempo. Exactamente, porque él debió de hacerlo, como ahí, ahí yo se la doy al 100%, se me hace un palo, hasta para acá, que le habían traído esa publicidad, nosotros le habíamos hecho feliz, y contento. Sí, es verdad. Pero, pero, no tomaron consecuencias, de muchas cosas, esa es una cabina, que es transparente, cualquier persona, que estuviera mirando, cualquier persona no, cualquier policía, o alguien, que tuviera mirando, no, porque supuestamente, de que la policía estaba, estaba en conocimiento, estaba en conocimiento, pero una persona, no todos los policías, entonces, si tú te imaginas, Joel, una persona que pasa por ahí, con un arma de fuego, entra, o uno de ellos, que se hubiera armado, los que estaban sentados ahí, o sea, o le dio un infarto a una gente, o sea, yo sé, él se pasó a mí. Lo que pasa es que, es como dice, como dicen los viejos Joel, hasta los juegos, hay que hacerlo en orden, claro, porque no, exactamente los relajos en orden, porque como usted me va a venir a decir a mí, ok, si tú quisiste hacer la publicidad de esa manera, perfecto, si tenías los permisos y todo, para hacer eso, perfecto, pero es como dice Heidi, en el momento que tú terminas de hacer, la publicidad, de esta manera, tu deber era devolverte, y ya ahí mismo, pues quitarte la máscara, y decir, miren mi gente, esto se trata de la nueva película, que viene, y contar el hecho, pero hubo muchas personas, incluyéndome, que nos creímos eso, hasta el momento que José decidió hablar ante las cámaras, para anunciarlo de la película, hace poco tiempo, o sea, que en el momento, José debió haber hecho eso, y más, el que conoce perfectamente, cómo se mueve esto, de lo que es el, el entretenimiento, y la comunicación social. Bueno señores, llegamos a nuestro punto final, esperemos en Dios, que todo, todo esto, no sin antes Joel, le haya servido, de bien, para todos ustedes, pero, recuerden que esta semana, está cargada, full, 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 estamos cargados, esta semana, pero, arrancamos de una vez, con la del, tin, 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 no la del Maglare, no que es, tin, ya es Maglare, verdad, que hay una cosa más grande, es que no escucha hablar del Maglare, para que ustedes no me salten con un sonata, no mi amor, no, aquí no queremos sanar, aquí queremos, aquí queremos hasta para solita, hasta para solita, como me salto carela, ya yo sé que tú hablas de con York, y para que vayan buscando la pieza, para mi vehículo, señores, ahí estará, este viernes 8, nuestra querida Víctor Liz Sánchez, aquí, en la grandota, del malecón, señores, muy duro, la están renovando, la están renovando señores, si, la discoteca, y justo ustedes vean, eso va a quedar, que, Santiago, la capital, San Francisco, ninguna discoteca, de la zona norte, ni siquiera, le va a dar por los tobillos, le va a dar por los tobillos, ni siquiera la de Jarabacoa, yo voy a decir, ni la de Jarabacoa, y así es, y no solamente eso, sino que yo me voy, para donde la nueva, supuesta novia, de Don Miguelo, y el DJ del momento, lo que es, Verónica Batista, y Día Doni, estarán también, este 9 de marzo, este 9 de marzo, también estarán en Miami Disco Club, y también tenemos que recordarle, que lo que es Activo Music, anda dando las boletas, para dicha actividad, porque, aunque el evento es gratis, usted tiene que tener la boleta, para poder asistir, y aquí, disculpame, mi querida, obligado, tiene que entrar, con boletas, porque, ya están contadas, las personas, que van a entrar, ¿me entiende? si usted va sin boleta, no la dejarán entrar, tienen que tener una boleta, que dice boleta general, o boleta PIP, atención, porque ya he escuchado, varias personas, no, pero que eso es gratis, no, es gratis, si, usted puede ir, pero con boletas, tiene que llevar su boleta, presentarla a la puerta, porque ustedes saben, que la contabilidad de personas, ya está hecha, tiene un límite, en las boletas, exactamente, así que después, nosotros ver lo que es, a DJ Adorno, el DJ del momento, y la supuesta nueva novia, de Don Miguel, Orónica Batista, seguimos con más fiestas, nos vamos este domingo, después del car, después de la marcha, señores, después de la marcha, porque estaba confundida, con lo del carnaval, nos vamos con el negrito, con el negrito de Villa, Sergio Vargas, señores, va a ser una noche espectacular, vamos a cerrar, esta semana, por lo alto, con uno de los merengueros, tradicionales, con más, carisma, y que usted se disfruta, esos merenguitos, tanto palo, y tanta cosa, o sea, vayamos a gozar, y a disfrutar, para allá va, Casey a bailar, y a darlo todo, para allá, con Selene, yo quisiera, como una foto, y cuando hacía, darle un besito a Sergio Vargas, pero el chile de Pumia Ratra, no lo dudes, mi amor, no lo dudes, bueno señores, llegamos a nuestro punto final, gracias por estar con nosotros, se despide Heidi Riva, la promotora del año, señores, también nuestra comunicadora, Estelar, nuestra Casey Montero, Joel Ortega, y también en los controles, estuvo ahí, nuestro hermoso, Castillo, Julio Castillo, y también estuvo, Yorkie, en la cámara, señores, y en lo blitz, también, porque lo deja, no deja el oblige, no diga Yorkie, dime George, porque ahorita, quieren que estamos asociados, con George, pero mi amor, y en lo blitz, y en lo blitz, y estuvo ahí, el oblitz, el mini terremoto, ese no, el mini terremoto, ese yo creo que se le pasó, ahí está Johncito, también con nosotros, señores, suscríbanse, denle like, comenten, esta fue otra más de Activo, Music, que se le gustó, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.